Le voy a poner el siguiente vídeo, porque unos señores precisamente de su tierra, de Galicia, pues han detectado o han denunciado en este vídeo que una avioneta lanzaba aparatos incendiarios sobre sus campos y que el aparato parecía estar especialmente diseñado para generar incendios. Voy a ponérselo y a continuación lo comenta usted, ¿vale? He visto ya miro Lume, he dicho ¡ay por favor Lume! Y empecé en carvazos, carvazos, dale que te pego, echa mal, surso, surso, y lo comiste con esto. Y aquí me corría, aquí me corría. Su primera reacción sin saber de qué se trataba fue apagar el fuego. Pero pocos segundos después se dieron cuenta de que algo raro ocurría. El humo procedía de un aparato incendiario que nunca antes habían visto y que había caído del cielo. Era un artefacto como un cartucho de este tamaño, rojo. En un extremo tenía un orificio como de unos 3 milímetros de diámetro. Por ahí se notaba que soltara el humo para fora como si estuviera dentro pólvora o algún producto parecido. Como un cartucho de caza un poco más delgado, rojo. Fue lo que expulsó, por ese curaiquiño que expulsó el humo. Menos mal que está como está esto, pero aterra, aterra, guíame. Pues ya lo ha oído usted, un aparato lanzado desde una avioneta que a parecer iba a provocar un fuego. ¿Está pasando esto, que los fuegos están siendo provocados intencionalmente y utilizando, digamos, ya tecnología más alta, no solo lo que se utilizaba más antiguamente? Sí, sí, no. Se usan, por ejemplo, globos con cartuchos que lo usan mucho los israelíes contra los palestinos, los palestinos contra los israelitas. No sé si tenéis fotos ahí, pero las podéis montar si queréis después. Después también hay estos drones, que drones hay como estilo lanzallamas, otros que llevan un cartucho y natan como si fuera un cote molotov. Hay muchas variaciones de ellos. Esto es lo que creo que decían los señores estos de Galicia, creo que es el que puse esto de las neves, creo que es cerca de Lugo, en Galicia. Y esto se ve a diario. Incluso os mandé un vídeo de uno que va a caballo también en medio de Zamora o por ahí y prende también fuego. Pero lo de los incendios es más antiguo casi que la creación de España. Tú fíjate que desde el siglo XVII, incluso con los reyes, hasta el trienio liberal, pasando por la república y después incluso Franco, había un montón de incendios. O sea, Franco hizo una repoblación forestal y quemó más de 2.171.000 hectáreas. La gente no sabe esto porque Franco, de hecho, industrializó el campo. Por eso después hubo el éxodo rural. Estaban muy enfrentados en los años 40 y 50 y en los 60 hubo su apogeo. O sea, los que me llaman, que me llamaran ultra extrema derecha, fascista y nazi, y todas estas cosas, más lejos de la realidad. Porque yo, además, sabéis que soy anarquista zen totalmente y yo estoy aparte del Estado. Lo peor es el Estado. Por eso lo comento aquí, que el Estado, como decía la señora, es lo que te quiere matar, lo que te quiere dar miedo para perpetuarse. Están usando simplemente técnicas que usaban también los campesinos durante los años 40 y 50, incluso durante la república, que tenían problemas con los campesinos, porque querían municipalizar. De ahí vienen los municipios, municipalizaron todos los montes comunales esos, porque pertenecían a toda la ganadería, a la granjería, plantaban cereales, y los propios campesinos las quemaban porque al quemar no se produce más nitrógeno, las cenizas son más hidrosolubres en el suelo y tienes pasto para el ganado. Porque había un montón de reses en España, ovejas, en Oscaria, o como se llame, o el País Vasco, lo que sea, en Galicia, en Catalucia, etc., etc., y en Castilla-La Mancha, Castilla-La Vieja y Castilla-La Nueva. Y entonces eso ya lo hacían ellos a posta. ¿Qué pasa? Que después había esto, que las primeras repúblicas, el Trinio Liberal, incluso en el siglo XVII con Borbones y todo esto, había ese rifirraje para atraer a los, digamos, campesinos a lo rural. Y después se produjo ese éxodo, date cuenta que España tenía 30 millones de habitantes en 1950, 29, 28, arriba, abajo, y el 85% de la población vivía en lo rural. Cuando él hace un estudio al generalísimo de que hay empresas de Finlandia, de Islandia, del norte de América para fabricar papel, celulosa, y hay una pasta gansa ahí en medio, muchos puestos de trabajo, lo que se llama la repoblación forestal. O sea, que en vez de pasar a la ganadería y a la granjería y a plantar cereales para los campesinos y ellos venderlos después y tal y cual, que es lo que venían haciendo toda la vida, eso pasa a recalificación forestal y eso también pasa a industrialización. Entonces, de ahí que planten pinos, eucaliptus, los cuales, sobre todo los eucaliptus, son muy prácticos para hacer un montón de cosas, para la industria farmacéutica, química y, sobre todo, la industria de papel. Esto es un tema muy profundo. Entonces, por ejemplo, tú imagínate, si se quemaron un millón y pico de hectáreas o dos millones y pico de hectáreas durante la época de Franco, ellos ahora están usando el mismo sistema que usaba, por ejemplo, en esa época Franco. Yo no digo que sea bueno o malo, dependiendo de la industrialización que tú le quieras dar al campo. Obviamente, yo no me voy a meter en eso y otro día lo podemos tratar con mayor profundidad. Pero los calentólogos de la vacunión europea, como le llamo yo, la von der Lackers y todos estos mequetrefes y mamarrachos, han puesto una serie de incentivos a los multinacionales. Incluso, si tú limpias X hectáreas de tu terreno, te dan 70 apagos. Pero si lo limpia una tercera parte, o sea, una multinacional o una empresa, la cual esa empresa después produce más funcionarios que tienen que hacer regulaciones, más funcionarios que tienen que sopesar todo eso y analizar todo eso. O sea, eso le interesa al Estado y le interesa a la comunidad europea. Entonces, al granjero o al ganadero no le interesa estar limpiando allí rastrojos ni quemar nada ni nada porque no saca un chavo, pierden más. Y a ellos le pagan 30 veces más. Entonces, a lo mejor le pagan 210, 250 o 300 euros si lo limpia una empresa que le da trabajo a X persona que además va a tener unas subvenciones, etcétera, etcétera. Cosa que el granjero, eso no lo tiene el ganadero o el que tiene las hectáreas allí. Porque estaba acusando a gente de que no limpia las tierras o no sé qué. Pero eso no era así, no se quemaba nada. Y no es por culpa del calentón hueval este que tienen todos. O sea, a no ser que te caiga un rayo en seco, el bosque no prende solo. Y sobre todo por la ley hipoticaria de 1941. Después hicieron otra ley que fue muy discutida. Durante el régimen del 78, en 1968, incluso el país y varios periódicos internacionales sacaron mira que le están zurrando los campesinos, le quieren quitar más monte comunal, como hacía Fracto y tal y cual. Pero al final era todo bla, bla, bla. Y está aplicando las mismas tácticas feudales la Comunidad Europea a través del Estado, que es Antonio, el mamarracho este que está de pseudo presidente, que es un impostor, que lo han metido ahí todos los sorosianos y eso. Pero él no conoce a Soros. Él dice que no conoce a Soros, nunca se juntó con Soros, lo conocen y fue a tomar las copas ni nada. Él lo vio por la televisión o cuando dijo los boxeros que lo había visto. Y estamos así, digamos, en este bucle, como decías tú al principio, de la agenda 20 y 30, que es para trincar, para que todos estos tecnócratas y progresistas se hagan millonarios y sean colocados en puestos claves para ser famosos, que les encanta la fama. Son adictos a la fama y a toda la celebridad y todo esto, y a la pasta, la pasta gansa. Mientras los demás vamos a ser felices y no tener nada. Eso sí, pues tener una vaca, una vaca para sacarle leche y dársela a la suegra.